Hola, ¿cómo están? Muy buenos días a todos mis suscriptores, suscriptoras, ¿qué tal? Bien, el día de hoy voy a enseñarles por medio de este videotutorial cómo inscribirse paso a paso a lo que viene a ser el Bono Familiar Universal de 760 soles. Si eres de esas personas que ya consultó y no ha salido beneficiado o beneficiada con este subsidio monetario de 760 soles correspondiente al Bono Familiar Universal, y bueno, entonces ahora te haces la pregunta, ¿cómo me inscribo? ¿dónde me inscribo? ¿cuál es la plataforma de inscripción? y ¿de qué manera lo voy a realizar? Muy bien, entonces en este videotutorial te voy a explicar paso a paso cómo debes inscribirte, ¿ok? para que puedas acceder a este beneficio monetario de 760 soles, ¿ok? Entonces lo primero que tienes que hacer, mi estimado y estimada, es ingresar a lo que viene a ser la plataforma del Bono Familiar Universal. La plataforma es esta que ustedes están viendo acá en la pantalla superior izquierda, ¿ok? El link te voy a dejar en la descripción del video para que tú puedas ingresar y puedas inscribirte, ¿ok? Recuerda que tienes que poner tu DNI, la fecha de emisión de tu DNI y darle clic en la opción consultar, ¿ok? Una vez que llenes esos datos que son importantes, vamos a proseguir. Entonces, recuerda que la plataforma también lo puedes buscar en Google y poniendo simplemente bonofamiliar.p www.bonofamiliar.p ¿ok? Entonces voy a llenar mis datos ahorita para poder acceder a la plataforma y enseñarte de qué manera te vas a registrar para acceder a este beneficio del Bono Familiar Universal, ¿ok? Te voy a enseñar a inscribirte. Muy bien. Muy bien. Ya llené todos mis datos correspondientes. Ya puse mi DNI, la fecha de emisión. Ya puse en la opción que no soy un robot. Y automáticamente la plataforma me ha arrojado este mensaje. Menciona que no me encuentro en el padrón de beneficiados. ¿Ok? Menciona también que regístrate y si cumples con los requisitos podrás acceder al Bono Familiar Universal. ¿Ok? Entonces muchos se preguntan cuál es la plataforma. ¿Ok? Muchos se están preguntando ahorita cuál es la plataforma de inscripción. Bueno, entonces la plataforma de inscripción va a ser esta de acá, mis estimados. ¿Ok? Esta que ustedes están viendo. A ver, esta es la plataforma de inscripción a lo que viene a ser el Bono Familiar Universal de 760 soles. Lo que ustedes simplemente tienen que hacer es darle clic donde dice ingresa aquí. ¿Ok? Están viendo. Entonces, ¿cómo van a ingresar a esta plataforma? Van a ingresar de la siguiente manera. Primero entran a lo que viene a ser la plataforma del Bono Familiar Universal. Consultan si es que son o no son beneficiados. Si no son beneficiados, le va a salir un mensaje similar al mío. Al mío. ¿Ok? Una vez que le sale ese mensaje, simplemente le van a dar clic donde es subrayado. Donde dice ingresar aquí. ¿Ok? Voy a ahora agrandar la pantalla para que ustedes puedan ver cómo es el llenado paso a paso de este registro. Para que ustedes puedan acceder al Bono Familiar Universal de 760 soles. ¿Ok? Muy bien. Ya agrandé la pantalla. ¿Ok? Ahora sí ustedes van a poder ver sin ningún problema cómo va a ser el llenado de lo que viene a ser este subsidio monetario del Bono Familiar Universal de 760 soles. Muy bien. Una vez que le sale este mensaje que ustedes están leyendo, que no te encuentras en el padrón de beneficiados, regístrate. Y si cumple con los requisitos, podrás acceder al Bono Familiar. Le van a dar clic donde dice ingresa aquí. ¿Ok? Una vez que ustedes le dan clic donde dice ingresa aquí, automáticamente le va a salir este mensaje que ustedes están viendo. ¿Ok? Que ustedes puedan llenar los datos que está pidiendo el Registro Nacional de Hogares. ¿Ok? Entonces una vez que le dan clic en ingresa aquí, le va a salir este recuadro que ustedes están viendo. Lo único que tienen que hacer ahora es ingresar su número de DNI y la fecha de emisión del número de su DNI. ¿Ok? Una vez que hacen ello, le van a dar clic en esta opción que ustedes están viendo donde dice consultar. ¿Ok? Una vez que ustedes ya le dan clic en consultar, lo único que van a hacer ahora es... ¿Ok? Lo único que ahora van a hacer es simplemente le va a salir este nuevo recuadro que ustedes están viendo. ¿Ok? Le va a salir que ahora es hora de iniciar su registro. Por lo tanto, entonces tiene que completar ahora los campos que ustedes están viendo en estos momentos. ¿Ok? ¿Y qué campos son esos? A ver, tenemos que colocar el DNI de tu hijo o de tu hija. Posterior a ello, tienes que colocar la fecha de tu nacimiento y tienes que colocar tu teléfono celular. Y le vas a dar clic ahora en la opción continuar. Una vez que le das clic en continuar, te va a salir este nuevo recuadro. ¿Ok? Te va a salir este recuadro que dice inicia tu registro. Una vez que entonces tú vas a empezar a iniciar tu registro. ¿Ok? Tienes que verificar el código enviado a tu teléfono celular. Te va a llegar un código a tu celular. Ese código lo vas a ingresar donde dice ingresa el código. Después le vas a dar clic en continuar. ¿Ok? Una vez que entonces que le das clic ya en continuar, te va a salir este nuevo recuadro que vas a ver acá. Te va a salir esta información importante que tú tienes que leer detenidamente. Porque el MIDIS te va a aclarar qué significa lo que viene a ser la definición de hogar. Acá menciona que la definición de hogar, un hogar incluye una persona o un conjunto de personas, sean o no parientes, que ocupan todo o parte de una vivienda. Y que comparten sus alimentos principales y otras necesidades básicas con cargo a un presupuesto común. Es decir, mis estimados y estimadas, un conjunto de hogar para el MIDIS es la parte de la vivienda la cual van a habitar todos los integrantes que conforman esa vivienda. Es decir, si tú vives con tus tíos, tus primos, tus abuelos, todo ese conjunto se denomina familia. Entonces toda esa familia va a tener que, bueno, a toda esa familia le va a corresponder un bono familiar universal de 760 soles. No es un bono por persona, sino es un bono por el conjunto de personas que habitan ese espacio donde están viviendo o están conviviendo todos. Ok, entonces una vez aclarada la información importante, que es la definición de un hogar, te va a salir, le vas a dar clic en continuar y automáticamente te va a salir esta nueva pantalla que estás viendo acá. Te va a salir hola, verifica tu información. Entonces vas a tener que verificar tu información, te va a pedir que coloques pues tus nombres y apellidos. Te va a pedir que también coloques los nombres de tus hijos o de tus hijastros o hijastras. También el nombre de tu hijo, de tu hija o de tu hijastra. Ok, entonces vas a tener que rellenar este recuadro que estás viendo en estos momentos y le vas a dar clic en la opción continuar. Una vez que le das clic en la opción continuar, te va a pedir que declares tu información. Es decir, vas a tener que colocar los datos, los datos del domicilio donde estás viviendo. Y para ello te va a pedir, bueno, la plataforma te pide que coloques el departamento, la provincia, el distrito y también que coloques pues una dirección donde tú estás actualmente viviendo. Ok, entonces le vas a dar, vas a rellenar todos estos campos que te solicita la misma plataforma y le vas a dar clic en la opción continuar. Muy bien, una vez que le das clic en la opción continuar, te va a salir este nuevo recuadro que dice declara tu información, es decir, datos referenciales que te pide la plataforma. Como por ejemplo, cuál es tu ingreso anual aproximado, ahí tienes que colocar cuánto es lo que tú estás ganando mensualmente. Recuerda que uno de los requisitos para ingresar al bono familiar universal es que ningún miembro de la familia esté ganando más de 3.000 soles. También te pide que, bueno, pongas, si tienes proveedores de servicios eléctricos como el recibo de agua, coloques ahí de qué empresa pertenece tu recibo de agua y el número de suministro del recibo. En el recibo de agua, perdón, en el recibo de luz vas a encontrar el número de suministro, ok, eso lo vas a colocar acá y también vas a colocar la empresa eléctrica de luz a la cual tú estás afiliado, ok. Una vez que llenas esos datos importantes y vas a darle clic en la opción terminar, ok, le vas a dar clic en la opción terminar y automáticamente ya te va a aparecer este nuevo recuadro que estás viendo. Bueno, este es el recuadro anterior, ok, entonces le das clic en la opción terminar y te va a salir este nuevo recuadro que estás viendo acá, ok. Te dice, recuerda que cuando aceptes y finalice el registro ya no podrás modificar la información. ¿Estás seguro de terminar la validación o registro de datos en el registro nacional de hogares? Recuerda que información que tú vas a colocar en la plataforma de inscripción, en la plataforma de registro, recuerda que tiene que ser una información válida. Verás, ok, porque estás haciendo lo que viene a ser una declaración jurada y esta declaración jurada, si se llegara a demostrar que tiene información falsa, estarías cometiendo un delito contra el estado y por lo tanto tendrías una sanción penal. Por eso se te recuerda que la información que llenes tiene que ser totalmente verídica, verás, información verdadera, ok. Ok, aclarado eso, entonces le vas a dar ahora clic en aceptar y te va a salir este último recuadro que menciona, tu registro en el registro nacional de hogares se realizó satisfactoriamente, ok. Entonces, una vez que ya concluiste de hacer el llenado paso a paso, el último paso va a ser esto que estás viendo en estos momentos, ok. Entonces, te va a salir este recuadro que dice tu registro en el registro nacional de hogares se realizó satisfactoriamente y simplemente le vas a dar ahora clic en la opción salir y automáticamente ya estás registrado para que las autoridades correspondientes evalúen si es que, bueno, amerita que accedas al bono familiar universal de 760 soles, ok. Entonces, en un plazo, supongamos de unos cuantos días, seguro las autoridades correspondientes se van a comunicar contigo para darte la decisión final si es que te aceptaron como beneficiario del bono familiar universal de 760 soles, ok. Entonces, hemos visto cómo es el llenado paso a paso de la inscripción, el registro a lo que viene a ser el bono familiar universal de 760 soles, ok. Muy bien, entonces, espero te haya gustado este video, ya será conmigo hasta otra oportunidad, cuídate bastante, estaré colgando más información al respecto en torno a este nuevo bono familiar universal de 760 soles. Muy bien, cuídate bastante, nos vemos, hasta pronto.